Hola, buenas. Mi nombre es Quique Postigo, ya me conocéis por redes sociales, artista malagueño, retratista, caricaturista de artefacro también, por mis obras literarquique. Y estoy aquí porque tenemos una cita. Apuntad el próximo viernes 15 de mayo. Miguel Ángel Magnani, director de la revista cultural de talentos de Málaga y de la editorial Aráfora, ha elegido por las tardes a una serie de personalidades reconocidas de nuestra Málaga y personajes y entre ellas, pues estoy yo, para el día viernes 15 de mayo a las 6 de la tarde en la plataforma de Instagram de Anáfora, en la que nos veremos en directo y pasaremos un buen ratito. En estos tiempos de desconfinamiento en el que nos encontramos y en el que nos seguiremos conociendo un poquito más. Un beso y nos vemos el próximo viernes 15 de mayo a las 6 de la tarde. Hasta pronto.